Todavía están tus cosas Tus fotos parecen hablarme Que la lluvia y mi tristeza cada vez más grande Me duele pensarte, me duele extrañarte Y las noches son interminables, por minutos me crece un olor Tu perfume en el aire preside por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva Te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida, el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas Te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca de nuevo en tu alma el amor Te amaré Siempre Siempre Te amaré Siempre te amaré, yo siempre te amaré I'll always love you, baby I'll always love you, baby Te amaré, te amaré Desde que te fuiste, mis días son tristes Te amaré como nadie te amó, eres toda mi vida El centro de mi corazón Te amaré, te amaré A ti te amaré Te amaré A ti te amaré A ti te amaré Te amaré I love you, baby A ti te amaré Por siempre te amaré A ti te amaré Me amaré A ti te amaré Oh yeah Me amaré Baby A ti te amaré Tú me sumé En el aire Sigue por donde yo voy Me vuelve loca Siempre te amaré A ti te amaré A ti te amaré Te amaré Gracias.